Hey, van extra l'Africa Viento en el viento, besito en mi momento Señó tormento, di noche, di centro Baby Viento en el viento, por ti yo voy creciendo A fuego lento tu cuerpo lo siento Baby La luna esplende como el yoquito hoy Guarda las estrellas, bállalo con hoy Y tu sorriso es mágico, permítete Y no se niente al mundo, comítete ¿Por qué te preocupas? Si en esa vida nada es eterno, vamos a la locura ¿Por qué te voy a dar el cielo? Que esta noche se hizo para los dos Porque yo quiero tenerte vida hasta que salga el sol Viento en el viento, besito en mi momento Señó tormento, di noche, di centro Baby Viento en el viento, por ti yo voy creciendo Viento en el viento, tu cuerpo lo siento Baby La sabbia scalda i piedi più che mai Corriamo in acqua, abbracciami se puoi Un bacio sotto al sole ti darò Viento en el viento, besito en mi momento Y la final de vida hasta que salga el sol Vámonos pa' la playa No te preocupes de la toalla Vámonos pa' la arena Vamos a hacer una fiesta que salga el sol Vámonos pa' la playa Tomo de flor y ofrece el gato Vámonos pa' la arena Porque tú eres mi sirena Viento en el viento, besito en mi momento Señor tormento, di noche, di centro Oh, di noche, di centro Baby Viento en el viento, besito en el viento Besito en el viento, besito en mi momento arity a fueguelenta tu cuerpo lo siento Lalo Baby Gracias por ver el video.